Esto también se me olvidó comentarlo. Cuando reaccionamos al debate, cuyo objetivo era dejarle hablar a nuestro pan energía, se me olvidó mencionar esto. Se me olvidó mencionarlo. Lo tenía, como veis, marcado en favoritos. Mierda, no lo veis. Pero bueno, aquí donde tengo el ratón, lo tengo marcado en favoritos. Aquí creo que lo podéis ver. Como veis, lo tengo marcado en favoritos y era para enseñarlo cuando tocásemos ese tema. Que por cierto, hoy en Cell Junior subí esto que es el extracto del que vamos a explicar. Básicamente, para que entendáis un poco el contexto, ya que se me olvidó comentarlo en ese directo, Energía dice que le pidió salir a una niña de 13 años porque realmente el grande Lali 810, él con su amigo, se había cruzado con una chica en una especie de evento que ponía abrazos gratis. Lo explica todo en este clip y que a su amigo le pareció mona esa chica. Le dijo que si quería salir con un tío de 24 años y que Energía lo había dicho porque su amigo le daba como vergüenza y así pues como que le ayudaba al amigo y luego le dijo que tenía 13 años y ahí como que le dejó de hablar. Eso es lo que nos comentó Energía. Y muchas de las cosas que la gente no entiende, por la cual últimamente a Energía le tengo un poco de... la verdad, le tengo un poco de... es porque me mintió en la cara. Me mintió en la cara. Fijaos las capturas. Esto lo quería enseñar el día que reaccionamos al debate, para realmente enseñar en qué había mentido. Pero me mintió en la cara, porque las capturas son estas. ¿Estarías con un chaval de 25 años? No creo, eso es cárcel loco. Y aquí Energía dijo que había puesto OK. Pues díselo antes de que se motive, porque si le das esperanzas, que me abra. Cuando me abra, hablaré. No te rayes, jeje, pero sí, era yo. Y todavía la gente en los comentarios de YouTube intenta que yo sienta pena por energía. De verdad, cuando yo intenté ir de buena persona con él, darle una oportunidad, me mintió en la cara. Y encima, ¿no cambia? Es que es lo que no me entra en la cabeza, tío, no me entra en la cabeza. Lo que me da miedo es que esa gente le defienda. Porque realmente, ¿por qué le defenderán? ¿Por qué le defenderán? ¿Se sentirían identificados o qué? Eso es lo curioso. Que claro, no, es que haces muchos vídeos de Energía y él sí, se ha equivocado, pero... Energía le ha dado la oportunidad de que rehiciese su vida en redes sociales. Aceptó. Le dije que le iba a tratar bien. No le insulté. No le intenté llevar por mi camino. No le manipulé. Le pregunté las cosas como eran. Respondió mentiras. Al final del debate, quedamos en que él, a partir de ese día, iba a dejar las polémicas. En plan, que a él no le beneficiaban en nada y que realmente él no era feliz con eso. A los días. Aprovecha que una persona en la batalla de gallos le hace una rima diciendo que es un pedo, lo sube en TikTok para tener visitas, lo comenta en directo, sube un vídeo en YouTube, le falta todavía ponerlo en su habitación, que Blon le ha comentado en la batalla de gallos, en la final, en la Red Bull. Blon, sí, 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 sí. Luego me dice, no, Cel, pero si yo, yo en el debate, no, y voy a ser sincero. Cada pregunta que dice, Blanco, la pregunta que le hago, me miente. Y vosotros diréis, hostia, ¿y por qué no le pones esta conversación a Energía en ese debate? Porque se iba a ir. Sé conscientes. Yo a Energía le digo, en ese momento. no, Energía en esta conversación pone que hiciste esto se pira no le podía haber hecho las preguntas que venían después literalmente la pregunta más importante que era lo de, da contexto de lo de Tim y Milf no se la podría haber hecho ese es el problema por eso el debate había que dividirlo en dos partes luego también dice mierda que se peta bueno, aquí está para que vea que no, ¿esto qué es? ah, vale, sí es esto es el contexto de que luego esta chica la de 13 años puso algo de friend o crash en la encuesta claro, esto no os acordáis de la mayoría pero esto pasó hace medio año friend o crash y Energía le responde crash teniendo 13 años luego otras conversaciones cantas, sí, me gustaría escucharte pues vamos mal manda audio o el vídeo que va oh, please, nope really esto no sé a qué fue qué pasa va en serio jeje, qué edad tienes 24 es ilegal cuántos me echas esta conversación creo que iba antes de la de la primera que vimos bueno más mentiras que me dijo, ¿no? es que no sé no sé energía, tío me mientes en la cara me dices que vas a cambiar y luego vuelves a lo mismo y tú pretendes que te trate bien es que no sé no sé en qué te he tratado mal porque realmente no te he insultado no te he faltado al respeto he sido todo lo educado que se podía ser con tu caso obviamente si dices algo que me parece bestial pues me voy a reír y te voy a criticar no voy a ser un falso pero es que ¿qué quieres que te diga? ¿qué quieres que te diga, macho? no sé no sé no sé es que me da me da como lástima que me haya mentido en la cara en el directo de anoche estuve una hora cogiendo el teléfono a trolls que le decían calvo porque decía que era para un video de YouTube bueno y también subió vídeos diciendo que él eso que él iba a cambiar que borró todos los vídeos en los que hablaban de sus polémicas y luego toma vídeo de la polémica en la que un tío le llama pedo y se ríe no sé no sé realmente es que que pensar ¿no? que pensar es surrealista es surrealista es de coña es realista no sé